Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Todo bien? Eso, excelente. ¿Cómo están? Bien, súper bien también. Qué bien. Eso. Vamos a esperar un par de minutos, uno, dos minutos más para que terminen de llegar los otros compañeros. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo si se meten los otros? ¡A la gran pucha y cabrón! ¡Hey! ¡Pongan, bien! Ahí, señores. Hola, hola. Hola. Hola, profe, ¿me escuchas? Sí, sí, lo oigo perfectamente Ok, Jorge Regalado, le saluda Yo ingresé un poco Las primeras dos clases no estuve Ajá Entonces tengo unas pequeñas dudas A mí me habían comentado que la clase quedaba grabada Pero no sé realmente a dónde es que la puedo No, no he encontrado cómo poder acceder a ella ¿En YouTube? Ajá Sí, ahí está Y pero en YouTube, ¿qué tengo que En inglés corporativo? Es que me he metido, fíjese, y no lo he encontrado No sé si lo estoy haciendo mal realmente Ahí sí no le puedo decir, mire Pero está en YouTube y debería buscar Sí, inglés corporativo para que le da el acceso A mí me sale Bueno, ya por default me sale, ¿verdad? Para poder subir los Para subir los Las Las clases Ajá, y cuando usted dice que las presentaciones Las va a compartir, es que lo va a subir a YouTube No No, no, no Lo que subo a YouTube son las Grabaciones que por default Porque estas clases Todas están siendo grabadas Ajá Acabadas desde el primer momento en que inician hasta que terminan Y los contenidos, o sea, las presentaciones esas están subidas en En el grupo de chat ¿De acuerdo? ¿De la plataforma? No, en el grupo de chat de WhatsApp Ah, es que yo no estoy ingresado en el grupo, entonces Bueno, eso lo generaron al inicio Lo generaron al inicio Ajá, porque no estoy en ningún grupo Por eso es que andaba algo perdido realmente Con Ok, entonces yo voy a hablar con quien me Con a quien yo le envié la información Correcto Y ellos tendrían que agregarme, ¿verdad? Exactamente Ellos le van a agregar y van a hacer otras Todo lo pertinente para que usted pueda tener acceso a A la plataforma de YouTube Aunque ahí cualquiera puede Entiendo yo que cualquiera puede 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 ver, pues Ya Ajá, sí, a mí me compartieron el link Pero realmente no he encontrado ninguna clase Entonces voy a Sí, sí Le escribí a un muchacho que era el que me llevaba el seguimiento Pero no me contestaba hasta el día de hoy Ya pasaron dos días Ok, por favor póngase de acuerdo con él Porque estas son cuestiones que nos toman tiempo para la clase Y que las debe de O sea, yo lo voy a orientar también Pero ya no quisiera que alargáramos la plática sobre esto Porque tiene que coordinarlo y gestionarlo con ellos ¿De acuerdo? Ok, perfecto Gracias Disculpe No, no hay problema Sí Ahorita voy a abrir las presentaciones Perfecto Vamos a ver ahora Regreso Y voy a compartir pantalla con ustedes ¿Ya la ven? Me dice por favor Sí, a la amiga Hola Jóvenes Hola Sí, se mira Todo bien Ok, perfecto Vámonos entonces Esto es la presentación que ayer Ayer noche comenzamos Voy a ir Más abajo Ahí está Ok Porque es importante El email marketing Algunas principales ventajas De los canales De El Canal de marketing Algunas de las desventajas Aquí dejé una diapositiva en blanco Para que Me interesa Que Discutamos Sobre Algunos aspectos De Las desventajas Que pueda tener El email marketing Dejamos Dejamos Algunas ahí pendientes Pero Sí Sí quiero que Ustedes me den Algunas desventajas Aparte de estas Que puedan Ustedes Identificar Si no Nos vamos a pasar Para poder Abarcar El resto Del Contenido Necesitamos Una base De clientes Quienes Autorizaron Recibir Nuestros Mensajes Esto es Bien importante Inclusive Para tomar La decisión De cuál Plataforma Adelante David Lo escucho René Adelante Sí Creo que Una de las Desventajas Puede ser De que Se debe De Además de Tener la base De datos De los clientes O de los Del target Hay que saber Destinar Muy bien La información Que se les va A compartir En el sentido De que No se puede Darles el mismo Contenido A todos Los de la base De datos Porque Muchas veces Tienen intereses Diferentes O sea El segmento Es completamente Distinto ¿Verdad? Se puede Tener una base De datos Amplia De un X servicio Por decirlo Así Por poner Un ejemplo Empresas Repuestos Por decirlo Así Exacto Pueden Tener Una campaña De email Marketing Perdón Pero No todos Los clientes Son iguales Y no todos Tienen el mismo Poder adquisitivo Entonces Por ende Se debe De Una desventaja Perdón Que siento Que puede Haber Es que No todos Como que Le prestan Atención Al contenido Que muchas Veces Se les Comparte Exacto Exacto Fíjese Que esta Desventaja La podemos Adelante Walter Adelante Yo siento Yo siento Que en este Caso Así como Dice el Compañero Yo siento Que aquí Las empresas Se limitan A los Clientes Que tienen O consumen En cada Una de Las Empresas Un ejemplo Los bancos Tienen sus Propios Clientes Por decirlo Así O Un ejemplo Lo que Decía el Compañero Imagínese Yo soy Cliente De Empresas Repuestos Por decirlo Así Entonces Ellos Le van A mandar La base Nada más A los Que tienen De clientes De Empresas Repuestos Nada más O sea Su Target Ya está Como Medido Ellos Están A la Espera De Que estos Consumidores Reciban Sus E-mails Y tal Vez Estos Le pasen Información A otros Nuevos Clientes Sobre Alguna Promoción X ¿Verdad? De repente Amortiguadores Al 2x1 Ejemplo Exacto Exacto Entonces Siento que El Target Es bien Reducido Ellos Trabajan Con los Mismos Clientes A menos De que Estos Más Clientes Nada más Gracias Fantástico Fíjese Que A ese Punto Precisamente Iba Que Esto En realidad Representa Una Desventaja Que la Podemos Convertir En una Ventaja O Que debemos Más bien No Más bien No es Que podemos Convertirla Sino que Debemos De convertirla En una Ventaja Ok Ciertamente Pero esta Ventaja Esa Desventaja Solamente Se refiere Se refiere A cuando Una Empresa O Un Negocio Digámoslo De esa Manera Porque Una Empresa Es Un Negocio Vamos A tomar Ese Término Como Empresa General No Importa El Tamaño Ni Y el Sector Económico Donde Se Encuentra El Rubro Nada Pero Cuando Un Negocio Toma Una Estrategia De Marketing Digital A través Del Email Marketing En Algunas Ocasiones Compran Una Base De Datos Y Cuando Compran La Base De Datos Entonces Sucede Lo Que Ustedes Ampliamente Han Comentado Y Tienen Razón Si Pero Cuando La Base De Datos Ha Sido Generada Por La Por Empresa Si Por La Empresa Entonces Todos Todos Sus 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 Clientes Y Sus Leads O Sus Prospectos A Clientes Activos O Inactivos Frecuentes O No Frecuentes O Lo Que Sea Tienen El Mismo El Mismo Digamos Perfil O O sea Su Target Es Bien Amplio O O sea La Venta De Repuestos Retomando El Ejemplo Suyo Va Para Todo El Mundo Que Tiene Automóvil Si Me Me Estoy Dando A Comprender O sea De Que Ahí Si Está Enfocado Y Por Eso Es Importante Generar Lo Que Hace Varias Clases Atrás Ya Voy Alberto Le Dije De La Inteligencia Comercial La Inteligencia Comercial Se Genera A Partir Del Mercadeo Interno Y De Ventas Específicamente Interno Entonces Es Todos Sus Corredos Electrónicos Van Dirigidos Al Target Que Ustedes Atienden Ya Ahora Bien Tomando En Consideración De Que Existen Varios Tipos De E-mails Si Hay Hay Uno Que Es Para Captar Nuevos Clientes En Ese Caso Si Es Como Un Escopetazo Y Luego Hay Rendimientos Hay Métricas Que Me Indican Que Tantos Clicks Hubo O Hablan De Un Rate Open O sea Que Tantas Personas Por ejemplo Si Mandamos Mil Cuanto Es La Tasa De Apertura De Esos Mil Y Cuantos Clicks 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 Son las Veces Que Mira El La Publicidad O El Mensaje Que Estamos Enviando De Acuerdo Adelante Alberto De Lejos Alberto Hola Eli Buenas Noches Mi Duda Es Que Tan Factible Para Una Empresa Que Inicia Hacer Una Una Campaña De Email Marketing Pues Si La Limitante Sería La La Base De Datos Creo Que Una Empresa Que Inicia Y Obviamente No Tiene Una Base De Datos Una Base De Clientes Sería Como Que No Muy Conveniente Apostarle A Una A Una Campaña De Email Marketing ¿Qué Dicen ¿Qué dicen Los demás Compañeros? Respondamosle a José Alberto antes de que yo interfiera O intervenga Son ustedes Adelante Una cosa Que va a depender Una Del producto Y dos No es necesario Gastar Tanto Presupuesto Se puede Gastar Un presupuesto Pequeño Dependientemente De que Que tipo De campaña Sea Y cuantos Días Sea Un ejemplo Facebook Que cobra Un dólar El día Puede hacerlo Por 7 días Y en 7 días Puede recolectar Este Unos 70 Proyectos Aunque Se haga viral En mil O dos mil Visibilizaciones A ver Pero la pregunta De nuestro compañero Es ¿Cuál es La factibilidad O si es factible A una empresa Que nace Tomar O echar mano De una herramienta De marketing Digital A través Del email Marketing Si no tiene Clientes Entonces Está muy bien La pregunta Porque Y si yo invierto Aunque fueran 50 centavos Si me cobran 50 centavos Por ejemplo Y me mandan 10 mil 10 mil Correos electrónicos Una plataforma De estas Que ya vamos a ver Está hablando De 5 mil dólares Y no los tiene Para eso Y será Pólvora en sope Como decimos Vulgarmente Entonces Dependiendo De cuál es El enfoque Que yo tengo Y como ustedes Dicen El target O el producto Yo puedo También hacer Pero hacer Una inversión En 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 una compra De una De una base De datos También es inversión Entonces Para mí Considero que Primero lo que Debe de hacer Es caminar Un poquito Ese camino Y empezar Y empezar A tener La mayor cantidad De contactos Directos Entonces Aquí Más Más adelante Vamos a ver Que una de las Ventajas De tener Una plataforma Digital De De email Marketing ¿Sí? Ahorra tiempo Pero en este caso Tenemos que irnos Como decimos A pata O sea Empezar De uno En uno Pero yo Recomiendo Yo personalmente Recomiendo Mejor Una campaña Masiva De llegar A los segmentos Que podemos Identificar En las siguientes Clases Vamos a ver El buyer Persona Entonces Pero Cuando ya hemos Logrado identificar El perfil O el buyer Persona Hemos logrado Identificar El cliente Ideal Entonces Nosotros Podemos montar Yo diría Una campaña Más De De paga Podría ser ¿Verdad? Porque no tenemos Todavía Por ejemplo Orgánicamente Un crecimiento Tan bueno Entonces Yo Recomiendo Mejor Empezar A Caminar En Post O en Pro De obtener La mayor cantidad De clientes Y Luego Con ellos Empezar A Mandarles Información ¿Verdad? Yo no Invertiría En una campaña De email Marketing A menos Que yo Tuviera Una base De datos Y ojo Si yo Consiguiera Una base De datos De un Producto Que es mi Competencia Por ejemplo Si yo voy a Tener pollo Frito Sería Don Pollo Sería Pollo Campestre Pollo Campero Este Pollo Rostizado Ahí Si yo Tuviera Una Base De datos Entonces Yo podría Yo podría Básicamente Enviarles Cuáles son A esta A esta A esta Base De datos Que consumen Pollos Y que ya Están Clasificados ¿Ya? Yo les Podría Enviar Publicidad Mía Para Captarlos Y que se Vengan Conmigo Y Esa Publicidad Debería Estar Enfocada En ¿Qué es Lo que Yo le Ofrezco? Que Después Vamos a ver También Mi propuesta De valor ¿Qué es Lo que Me hace A mí Diferente Para que Mi cliente Se decida Por mí Y que Deje Al otro O que No se Decida Por el Otro En el Momento Que tome La decisión De ir A comer Pollo ¿Ya? Pero eso Pasa También Por ejemplo Yo Mandaría Esa Información Solo A mi A mi Sector Porque Por ejemplo Pollo Campestre Pollo Real Que es el Que les Dije Y Y el Pollo Campero Tienen Cantidad Entonces No podríamos Competir Con él Pero si Yo tengo Una base De datos Yo me Enfocaría Lo filtraría Y vería Cuáles son Lo que está La base De datos Filtrada Que Está Dentro Del área Geográfica Que yo puedo Atender Porque Entonces Gastaría También Esfuerzo Tiempo Y todo Lo demás En mandar A San Miguel Cuando sé Que de San Miguel No van A venir A comer Aquí A Santa Tecla O a Soyapango ¿Verdad? A menos Que yo tuviera Una supertienda En el Boulevard Del Ejército Por ahí Por Plaza Mundo O que la tuvieran Plaza Mundo Entonces Puedo hacer Esfuerzos Publicitarios Digitales En Allá En San Miguel Para que Cuando vengan Déjale ya La recordación El efecto Recordación De que Para cuando Vengan Pasen Por Por Plaza Mundo A comer En pollo O O O Atlinte Por ejemplo ¿Verdad? Se me ocurre Entonces Es así Por eso es importante Que ustedes pongan Mucha atención Y lean esto Porque esta es una De las herramientas Principales Que definen Digamos El rumbo Definen mucho El éxito De 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 un De un Negocio ¿Verdad? De un negocio Entonces Si es importante Y la La pregunta Ya para cerrarla Yo no invertiría A menos que Tuviera una base De datos Que me la he Conseguido De Clientes Actuales Que consumen El mismo producto Que yo estoy vendiendo ¿De acuerdo? Ni siquiera un producto Tal vez un producto Complementario Lo vamos a ver En la siguiente clase ¿Verdad? Los Son las ventas Cross Cross Sales Se llaman ¿Verdad? La venta cruzada ¿Verdad? O complementario Entonces Por ahí quizá Pero como digo Yo aquí les estoy dando Las bases Para que ustedes tengan Plena conciencia O que lean Y que vayan Comprendiendo ¿Cuándo? Muy buena la pregunta Por cierto ¿Cuándo hacerlo? ¿Cuándo no hacerlo? ¿O de qué manera hacerlo? ¿Verdad? Que es una herramienta Que funciona 100% Pero yo al inicio Cuando estoy Comenzando Primero voy a Cuentearme a los clientes Voy a enamorar A los clientes Que están cerca de mí Y a los que yo puedo llegar Y ojo Una de las desventajas Que no lo dicen aquí Pero eso por experiencia Prova se los digo Porque he formado Antes de que existiera El marketing O sea Esto La internet Yo Bueno Los padres De esto Podríamos decir Son Los Y de los call centers También Eran los Uf Se me olvidó Se me olvidó Ahorita Un vacío Mental Telemarketing Así se llamaba Telemarketing Teníamos un montón De gente Llamando por teléfono Les dábamos los datos Si no tenían los datos Agarraban las guías Telefónicas Que existían De antel Y ahí empezábamos a ver Y le llamaba Y hay técnicas Inclusive hasta Para llamar por teléfono Y aquí les puedo decir una Por ejemplo Lo primero que hacen Todos los call centers Y yo Siempre Asesoro unas empresas Y les digo Que cambien eso Y dicen Tengo el gusto Con don Héctor Aguilar Eso no es Hay tres simples pasos Sencillos Que se los voy a decir En este momento Porque van a ser muy útiles Para lo que ustedes Están haciendo Hay tres pasos Bien claros Uno es el saludo Buenas tardes Buenas noches Buen día Lo que sea ¿Verdad? Después del saludo La identificación Son tres pasos grandes Casi cuatro Uno es el saludo Ese es imperdible ¿Verdad? Entonces El otro es la identificación La identificación ¿De qué? Mía como persona O de la empresa Que representa ¿De acuerdo? Esa es Y la otra es La tercera es La razón De la llamada Y esto puede Aplicarse También A la email marketing Pero suponiendo Que estamos En telemarketing Y es una llamada Muy buenos días Soy Héctor Aguilar El segundo paso El primero es el saludo El segundo paso ¿Verdad? Y no tiene que ser En esa orden Porque yo puedo decir Muy buenos días Le saludo De 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 inglés corporativo De inglés corporativo Ya estoy identificando De dónde Le estoy llamando Soy fulano De tal Héctor Aguilar Y la razón De mi llamada Es porque Y empiezo Son tres pasos clásicos Que ustedes Solo los memorizan Y ya estuvo Ya No Tengo el gusto Con don Héctor Aguilar Y antes que no estábamos En este momento seguro Que con una llamada Nos podrían extorsionar Y me decían Tengo el gusto Con no Y quién habla Pues O sea Primero me identifico ¿Quién soy yo? Soy Héctor Aguilar Ya le dije Al que está en la otra Apunta ¿Verdad? Como dice Alguien ahí Aniceto Y ahí le digo Yo le llamo Le digo mi nombre Le digo ¿Por qué le llamo? O representando ¿A quién le llamo? ¿De parte de quién Le llamo yo? Y la razón Que le digo Mire, le llamo Porque estamos Hemos visto Que usted está interesado Usted cumple con todos Los perfiles Y estamos agradecidos Por Blah, blah, blah Blah, blah, puras ventas Pero regresemos Porque no los quiero sacar Pero a mí me interesa Que ustedes conozcan esto Porque esto es Creo que en otros módulos O en otras secciones Cuando ustedes vuelvan a inscribir Vamos a ver esas partes Pura ventas Que es interesantísimo Porque tengo 35 años De andar en esto Y algo he aprendido Tanto teórico Como práctico Sobre todo ¿Verdad? Entonces Eso les digo Entonces Pero la mayor desventaja Que yo encuentro Yo personalmente Y en base a la experiencia Del sistema De email marketing Y se puede Soslayar O Sobrepasar O arreglar Es que Yo debo pedir Un permiso Así como me lo piden Las cookies O como aquel Que les comenté ayer De que me dijo Mira Queremos tu correo electrónico No me anduvieron Diciendo las cookies No Queremos tu correo electrónico Para que entres al mundo digital Con nosotros A mí me pareció fantástico Entonces Si nosotros Echamos manos De una base De datos El porcentaje De rebote O Que se den de baja Es altísimo Y hemos invertido Por gusto Entonces Por eso les digo Y ojo con esta palabra Con estas dos palabras Inteligencia comercial Hice un análisis Y un comparativo Bastante bobo O tonto De que lo comparé Con el cordón umbilical De la madre Con su niño Si Con su feto Entonces Eso es lo que La inteligencia comercial Es eso Mantiene la relación Con nuestro cliente Si Entonces Nunca Debemos de perderlo Y la inteligencia comercial Va por conocer A nuestro cliente Quien es Que hace Que le gusta Que no le gusta Que equipo De La liga mayor Le gusta A quien le va En España O cosas generales ¿Verdad? Entonces Que uno debe de conocer Eso lo que hace Es acercar a mi cliente Y yo conozco El perfil del cliente Entonces Cuando yo ya tengo Todo eso Y es mi cliente Yo le llamo Y le digo Que si le puedo Enviar comunicación O si me permite Pero ya son mis clientes Ya son mis clientes Entonces Yo Cuando ya tengo Una cantidad de clientes Exageradas Yo cuando era vendedor Llegué a un momento Que tenía como 500 clientes Y los clasificaba En ABC Y Deno Y tenía mi VIP Y aplicaba el 80-20 De Pareto Que después En esos momentos Lo voy a explicar Porque es pura ventas Es administración De tiempo en ventas Entonces Regresando ya A esto Hay que tener Una base de datos Por eso yo No recomiendo De inmediato Hacer Una campaña De email marketing Ok Entonces Esto ya lo tenemos Que hay que sumar Nuevos contactos Porque unos se dan de baja Otros les llegan a spam Y otros no están interesados En nuestro producto Y además La cartera de clientes Tiene que ir creciendo Y aquí está Lo que estábamos hablando Que no funciona La base de datos Comprados Porque ya Ya explicamos Bastante De qué se trata Y no podemos tener Un control total Sobre cuántos mensajes Se detectan Como spam O no deseados ¿Verdad? En el caso Nosotros lo mandemos Pero sí podemos Echar mano A diversas plataformas Que son gratuitas Que me van a dar Este tipo de métricas Esas son básicamente Porque yo dejé En blanco Y sobre todo Hay que pedir permiso Y obtener Buenas Direcciones Y buenos contactos Para que En la tasa De aceptación Y de apertura De los Y de click De los De los E-mails Sean Sean altas ¿Verdad? Y consiga Leads Negocios O que lo lleve A través de un embudo De transformación O de conversión A ventas Esto lo vimos ayer ¿Verdad? Y estábamos hablando También con lo que Ustedes decían Como hay diferentes Tipos de 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 e-mails ¿Verdad? Entonces Bueno esto Ya el newsletter Ya lo vimos Los promocionales Va para nuestros clientes O para cualquier cliente Inclusive aquí Podría Podría Funcionar Una base De datos ¿Por qué? Porque estamos Promoviendo Un producto Una nueva empresa O un nuevo Servicio Lo que sea Y le va a todo el mundo ¿Verdad? Entonces Lo importante Es tener una métrica Ahí De cuántos Los han abierto Y eso que nos llega A nosotros Esa información Nos llega Y nosotros Podemos establecer Una comunicación Ya más frecuente O más interesante Con ellos ¿Verdad? Los e-mails Estacionales Recuerda que hablamos De que aquí En nuestro país Nuestra economía Está dividida En tres grandes momentos ¿Ya? Entonces Aunque está mayo ¿Verdad? El Día de la Madre Por ejemplo Pollo Campero Hace Dentro de su De su cuota De ventas Del año Hace más del 40% Solo en el Día de la Madre ¿Verdad? En sus tiendas En sus tiendas Entonces Les dije De que aquí Estamos Identificados Semana Santa Agosto Y Navidad Ahí hay productos Que Esos son los tres O los productos Escolares Por ejemplo Que son el inicio De la De la campaña Escolar O de la Que va a iniciar El tiempo De estudio De los jóvenes Ahí yo Porque era gerente De marca De Escribe O cuadernos Escribe Y también llevaba En otra empresa Cuando me fui De 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 Que Le Llevaba El Guppy Famoso Un corrector Y la Línea La línea Este Eh Es El Podernos Escribe Y el otro Era La línea De El Kilométrico Parker Paper Mates Todas esas Yo las llevaba Entonces Yo hacía Mucha Publicidad Promocional En Por ejemplo Y además Visibilidad De marca Branding Y todo eso Lo hacía justo Antes de que Comenzara Las Las clases ¿Verdad? Esos son estacionales Por ejemplo Un hotel O Estas empresas Que se dedican A vender licor Hacen unas Tremendas Campañas Para Tanto para Semana Santa Como para Navidad Y principalmente Para Para Este En agosto Cuando la gente Se va A A A pagar ¿Verdad? Por ejemplo Semana Santa Ustedes miran Un montón De Empresas Haciendo Publicidad Email Marketing Y todo Promociones Y todo Lo demás De los Bloqueadores Solares Y todo eso Pero bueno Continuemos El de Bienvenida Los club Campestre El club Salvadoreño Todos estos Que le dan La bienvenida Y hablamos Ayer Bastante Sobre Sobre Ok Para Clientes Inactivos Cuando ya Vimos Que nos Han Cerrado La puerta Y queremos Cuentearlos Para que Se vengan De regreso Y como Ya tenemos Un historial Debemos De ver Qué Tipo De De Emails Tenemos Que enviarles Para que No Nos vayan A volver A cerrar La puerta O que Un Email Tan chueco Con un Contenido Tan chueco Que Esto Para Peor Van 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 A decir Pum Y además Ya ni siquiera Solo me Cierra Sino que Empiezo A contar Un montón De Gente Y ese Es el Efecto Dominó Que se Da El Boca A boca Famoso Que es Negativo Dependiendo Puede Ser Positivo ¿Verdad? Y la Automatización De Emails Bueno Para E-commerce Es para Para Los negocios En línea ¿Verdad? Por ejemplo El marketplace De facebook Ahí está Y la Automatización De Emails Bien Estos Lo dejamos Pendiente Ayer Consejos Para Campañas De Email Marketing exitosos Primero Utilicemos Una Una Solución De Emails De Emails ¿Verdad? De Email Marketing Un Segundo Voy a Un Momentito Por favor Quiero Hacerle Un Poco Más Pequeño Esto Pero No Me Da Bueno Vale Entonces Entonces Una Solución Es una Plataforma O una Empresa Que nos Da Ese Servicio O nosotros Mismos Como Intranet Como Un Email Marketing Interno Podemos Desarrollarlo Pero Necesitamos El apoyo De Un Técnico O De Un Especialista O De Alguien Dentro De La Empresa Que Haya Trabajado Ya Haciendo Este Trabajo En Otra Empresa Para Que Nos Monte Un Sistema Que Sea Que Tenga Una Solución Idónea Para Nos Ojos ¿Verdad? Por ejemplo Tomando Empresas Repuestos O La Casa Del Repuesto O Super Repuestos Ellos Cuando Tienen Poder Económico Pueden Contratar A Alguien Que Sea Es Especialista Y Les Desarrolle Una Solución Ad Adecuada Para Ellos ¿Ya? Esto Es lo Que Hace Ratito Les Decía Recolecta Correos Electrónicos Legalmente Esto Quiere decir Que Yo Le Pido Permiso A La Persona Al Destinatario Que Va A Ser De Que Me Permita Pues Que Yo Le Envíe Información A Través De Un Email Marketing Y Esto Lo Hacen Como Dije Antes A Través De Cuando Me Dicen Cuando Yo Despliego Una Página Web O Un Artículo O Algo Este Cualquier Página Web Entonces Y Ahí Me Dice Inmediatamente Me Pide El Correo Electrónico Ahí Me Lo Pide Para Que Yo Pueda Acceder A Lo Que Ando Buscando Esta Esa Esa Manera De Pedirlo Legalmente Entonces Las Personas Que Dimos Nuestros Datos Ya Sea Número Teléfono Nombre Apeído Y El Correo Electrónico Cuando Recibamos La Información Lo Primero Que Hacen En El Primer Correo Electrónico Y Aún Siguen Después Este Correo Te ha Llegado Porque Está Suscrito A Y Ahí Está Todos Los Puntos Leal De Lealtad De Texaco Por Ejemplo Ahora Ya La Puma Y La Uno También Ya Tienen Algo Similar Donde Me Regalan Puntos Y Los Puedo Cambiar Por Por Combustible Y Otras Cosas Y Esos Son Planes De La Que Se Generan Y Ahí Me Están Llegando Correos Electrónicos Luego Tenemos Que Segmentar Los Contatos Ok Podemos Hacer Que Puedo Filtrar Tomando La Casa Repuesto O Super Repuesto O Impresa Ok Yo Veo Cuáles Son Mecánicos Y Cuáles Son Clientes Que Me Han Comprado Independientemente Yo Filtro Y El Tipo De Promoción Que Yo Le voy A Mandar A Los Dueños De Taller Mecánico Automotriz Es Diferente A A Un Cliente Eventual Como Yo Por Ejemplo Que Estoy Acostumbrado A Postear Precio A Comparar Precio Y Le digo A Mecánico Mira Tú Esto Porque Yo Sé Que A Los Mecánicos Le dan Un Descuento Adicional Sobre Lo Que Facturan Ellos Entonces Son Diferentes No Es Lo Mándarle Una Comunicación A Los Hombres Que A Mujeres Les Dije Yo Por ejemplo Yo Tengo Que Ver Si Yo Le voy A Mandar Información A Jovencitas De 18 Años De 15 Años Algo Así Si Me Lo Permiten ¿Verdad? Si Porque También Podemos Evitar Multas Pero No La Voy a Mandar De Hijo Pues Aunque En Nuestro País Hay Jovencitas Antes Más Que Todo Que Ya Tienen Hijos Pero Lo Normal O El Grueso De La Población Femenina Que Tienen Hijos Está Arriba De los 20 21 25 Años ¿Verdad? Entonces Todo eso Es Entonces El Contenido Va A Ser Personalizado Dirigido A La Persona Que Realmente Nosotros Queremos ¿Verdad? Dentro De Los Consejos Para Acampado Sugerencias Más Que Todo ¿Verdad? Mejorar La Capacidad De Entrega Por Supuesto Que No Que Tengamos Un Buen Hardware Que Me Permita Pues La Salida Que Sea Bastante Rápida Y Que Alguien Que Por E Le Llega Un E-mail Y No Lo Abierto Todavía Porque Tenemos Un Problema Esa Podría Ser Uno De Los Impases Que Tenemos Ahí Esto De Crear Un Diseño Bonito Y Profesional Obviamente Bonito No Quiere decir Que Sea Profesional ¿Verdad? Entonces Porque Puede Ser Muy Bonito ¿Qué Le Puedo Decir? Un Diseño De Un Enfermo Por Ejemplo Pero No Es Profesional Si A Menos Que Yo Se Lo Esté Mandando A Alguien De A Un Profesional De La Salud Entonces O Que Sea Un Un Este Así Como Hay Un Blog O Que Sea Un 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 Mensaje Que Esté Mandando Por Ejemplo A Todos Los Médicos Internistas O A Los Odontólogos O A Los Ginecólogos La Nueva La Nueva Enfermedad O La Cura Para La Enfermedad Y Le Plasmo Cual Es La Enfermedad O O O Una Enfermedad Aunque sea Digital No No Se Construcción A Los Albañiles Que Han Sido Formados Así Prácticamente Que Dirigirme A Los Arquitectos O Inclusive Dirigirme A Los Ingenieros Son Maneras Diferentes De Dirigirme A Ellos Aunque Sea Un Mismo Producto De acuerdo Entonces Eso Es Hay Que Diferenciar Hay Que Segmentar Y Hay Que Crear Diseños Profesionales Para Cada Quien Y Personalizarlos ¿Verdad? Bien Aquí Habla De Que Esta Personalización Claro A todos Nos Gusta Porque Que Tal Si Le Llega Un Mensaje Con Contenido Que Va Dirigido A Los Albañiles Y Ojo No Estoy Diciendo Nada No Quiero Que Se Entienda De Que Yo Estoy Como Como Que Estoy Viendo De Menos A Los Albañiles No Es Eso Esto Es Bien Profesional Bien Enfocado Es Como Que Yo Le Diga Que Yo Les Mando Información A Las Amas De Casa O Se La Mando A Las Profesionales O Se La Mando A La Persona Que Nos Ayuda En Los En Los Quehaceres De La Casa ¿Verdad? Yo No Quiero Que Se Entienda De Que Estoy Poniendo De Menos ¿Verdad? A Las Personas ¿Verdad? No Estoy Diciendo Cuál Es El Objetivo Y Resolverle Los Problemas O Las Dudas Que Un Target Tiene Para Mí Entonces Debo De Ser Bien Enfocado ¿Verdad? Entonces Yo Puedo Personalizar Mis 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 Emails Por ejemplo Es tan Agradable Ahora Tan Fácil Que Es Saber Cuándo Es La Fecha De Cumpleaños De Las Personas Yo Les Puedo Mandar O Si Yo Conozco A Mi Cliente Y Tengo Inteligencia Comercial Bien Desarrollada Y Bien Establecida Puedo Ver Cuántos Higos Tiene O Inclusive Podría Saber Las Edades De Sus Hijos Y Mandarles A cada Uno Ya En La Fecha Imagínese Usted Yo Tengo Tres Hijos Y Me Mandan Alguien Chiquitito Del Más Pequeño Una Felicitación O Envían Algo O Un Regalo Algo Así El Niño Viene Papá Mira Me Vino Esto Y Yo Veo La Casa Del Repuesto ¿Cómo Muestro Especial Pues Súper Especial Con Un poco De Inteligencia Comercial Que Teníamos En La Empresa Seguimos Con Algunas Conclusiones Ya Para Ir Casi Que Finalizando Si Consejos Para Campaña Consejos Más Bien Son Sugerencias O Consejos Pero Llegando A Algunas Conclusiones De Todo Esto Ahora Que Sabemos Que Es El Email Marketing Y Cómo Nos Puede Beneficiar Para Inclusar Nuestro Negocio O Alguno De Ustedes Tiene Duda Todavía No No ¿Verdad? ¿Quién Más Dije No O Quién Más Dice Sí Tiene Dudas Perdón Escuché La Pregunta Se Cortó Dice Aquí Estamos Que Algunas Conclusiones A La Que Hemos Llevado Después De Esta Presentación Que Es Primera Vez Que La Estoy Planteando Porque Es Tan Interesante Esto Dice Ahora Que Sabemos Qué Es El Email Marketing Y Cómo Nos Puede Beneficiar Para Impulsar Nuestro Negocio ¿Verdad? Sabemos Todos La Pregunta Es Si Estamos Claros Si Sabemos Qué Es Un Email Marketing Cómo Nos Puede Beneficiar O Existen Dudas Todavía Esa Esa Salvita La Pregunta Muchas Perfecto Alguien Más Me Interesa Saber Si Hay Alguien Que No Que No Comprenda Todavía No Hay No Hay Problema Aquí Estamos Para Plantearlo De Maneras Diferentes Realmente Está Claro Porque Nosotros Nos podemos Dar Cuenta De Que Un Ejemplo Todo Lo Que Hemos Suscrito A Este Tipo De Contenido Hemos Dado Nuestros Correos Electrónicos Quien Quita Nos Van A Mandar Invitaciones Para Otro Tipo De Información O Capacitaciones O Fórum Entonces Va a Llegar Por Medio De Correo Electrónico Prácticamente La Misma La Misma Empresa Que Nos Está Ayudando A La Capacitación Lo Va a Tomar En Cuenta Para Crear Este Tipo De Contenido Exacto Si De Repente Puede Ser De Que Vayamos Con Otras Herramientas Digitales De Repente Que Quieren Que Entremos En Ventas Por Juntas Pura Ventas Que Hay Un montón De Gente Que Quiere Saber Que Quede Ventas Porque Todo El Mundo Quiere Vender Más Nadie Quiere Vender Menos Entonces ¿Verdad? Ok Continuemos Entonces Muy Bien Ahora Que Ya Sabemos Esto ¿Qué Es Lo Que Sigue? ¿Cuál Es El Siguiente Paso? Debemos De Elegir Una herramienta De Email Marketing Adecuada Entonces Para Poder Elegir No Obstante Todo Lo Que Hemos Hablado Y Que Les Va A Quedar Aquí De hecho Les Voy A Volver A Mandar Esta Esta Presentación Porque La He Modificado ¿Verdad? Con Algunos Contenidos Adicionales Que Me Parecieron Que Son Importantes E Interesantes Que Lo Conozcamos Entonces Lo Que Sigue Es Eso Buscar Una Muy Buena Herramienta Y Dentro De Las Herramientas Al Final Ahí Les Dejo Algunas La Mayoría Tienen Tienen Aplicaciones De Email Marketing Que Son Gratuitas El Costo Para Nosotros Para Cualquiera Es Entregarle Nuestra Base De Datos Porque Ellos Van Fortaleciendo Y Ampliando La Base De Datos Y Sobre Todo Se La Damos Ya Filtradas Porque Por ejemplo Si Yo Estoy En El De Ocio De Las Frutas Yo Le Voy Entregar A Mi Cliente Por Tal De Que Me De El Servicio Gratuito De Email Marketing Que Me Envíe 500 O Mil Mensuales O Diarios 10 Mil Al Mes Tengo Que Entregarle Mi Base De Datos Y Si Mi Base De Datos Está Compuesta Por 10 Mil Clientes ¿Qué Clientes Tengo Ahí ? Clientes Que Compran Fruta No Clientes Que Compran Repuestos ¿Verdad? Que Ellos Puedan Hacer Que Compren Repuestos Si Puede Hacer O Que De Repente Sea Un Usuario De De Celulares O De Lentes O De Lo Que Sea Si Puede Ser Pero Yo Ya Se Lo Hace Filtrado Porque Una Venta De Fruta Una Empresa Que Se Dedica A Comercializar Fruta Le Está Entregando Una Base Dedicado Para Administrar Correos Electrónicos Es tan Importante Y en la medida Que vayamos Creciendo En la Empresa ¿Verdad? En las Empresas Tenemos Que Contar Con Software Adecuados Para Poder Tener Una Muy Buena Administración De Los E-mails Que Estamos Enviando Y Sobre Todo Tener Muy Buenas Métricas De Cuál Es El Resultado De Esos E-mails Enviados A Nuestros Prospectos O Leads O A Nuestros Clientes Establecidos O Sobre Todo A Los Que Perdimos Porque Si Los Hemos Perdido Es Porque Hemos Sido Incapaces No Nos Gusta La Palabra Pero Es Porque Hemos Sido Incapaces De Poderlos Sostener Porque De Esos Que Están Perdidos O Inactivos Créanme Que Es Un 5 Un 10 Por Ciento Que Se Han Ido Por Precio Y Otros 10 15 20 Por Ciento Se Han Ido Por Falta De Servicio Nuestro Pero Todavía Nos Queda Un 80 Por Ciento O Un 70 Por De Esos Que Están Perdidos Que Los Podemos Recuperar Y Debemos De Ser Háviles Para Traerlos De Regreso A Traer De Un Herramienta Tan Excelente Como Es El Email Marketing Bien Las Plataformas De Marketing Por Carro Electrónico ¿Qué Hacen? Pues Nos Garantizan Que Los E-mails Van A Llegar A Los Destinatarios Correctos En El Momento Adecuado En El Momento Que Lo Necesitan Probablemente Esto Es Lo Que Les He Dicho En El Caso Van A Ir A Los Destinatarios Correctos Y Si Los Astros Se Alinean Como Sucede En Algunos Momentos Va A Llegar En Van A Llegar Exactamente Ya Estando En El En El Busón De Entrada De Las Personas O En Sus Dispositivos Ahí Va A Depender De La Habilidad O Del Contenido O De Lo Interesante O Del Buen Diseño Que Tengamos O Que Nos Permitan Las Plantillas Que Están Utilizando Esta Gente Para Que La Tasa De Robote No Sea Tan Alta Ya En Cambio El Red Open O El De Apertura Que Sea Excelente ¿Verdad? Además De Todo Lo Anterior Que Nos Ofrecen Estas Plataformas ¿Verdad? Bueno Ahí Dice Que No Solo Me Permite Administrar A Mis Suscriptores O A Las Personas Que Se Han Suscritos Que Tenemos De Electrónico Sino Que También Nos Permite Diseñar E-mails Que Sean Fáciles Diagramar Gracias A Le Vamos A Poner El Contenido Que Es Ideónico Adecuado Al Segmento Que Yo Estoy Atendiendo Si Yo Tengo Diferentes Segmentos O Diferentes Productos Como Suceden Con Grupos De Empresas Entonces O Una Empresa Que Tiene Productos Complementarios O Productos Diferentes Vamos A Tener Una Base De Datos Para Cada Uno De Los Productos Que Tenemos Y Probablemente Se Entrecrucen Y Podamos Filtrar Alguna Información Que Me Sirva Para Ambos Pero Nunca Va A Ser Lo Mín De Acuerdo Entonces Además De Lo Anterior Que Nos Permite Ojo Rastrear Los Resultados De Las Campañas De Email Marketing Rastrearlos ¿Verdad? Seguirles La Pista ¿Ya? Entonces Es decir Que Nosotros Podemos Ver Que Correos Electrónicos Tuvieron Más Éxito Más Porque Siempre Tienen Éxito Pero ¿Cuáles Tienen Más Éxito? Y Obtener Más Información Sobre La Audiencia Gracias A Las Tazas De Apertura Y A Las Tazas De Clicks Que Ya Les Había Hablado Finalmente Y Lo Más Importante De Un Software De Email Marketing Es Que Ahorra Mucho 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 Muchísimo Tiempo Porque Hacerlo A Lo Pica Piedra Y Estar Enviando Y Me han Dicho Mira Fíjate Que Este Es Un Nuevo Producto Y Comunicarse A tus Clientes Depende De La Cantidad De Clientes Que Tengo Pero Un Vendedor No Va A Tener Mil Clientes Por Ejemplo Es Algo Loco Es Una Mala Administración De Ventas Cuando Un Cuando Un Vendedor Tiene Mil Clientes Y Dependiendo Del Tamaño Yo Llegué Un Momento En Que Estamos Hablando Del Banco Central De Reserva Del Banco Cucaclan Y Así Clientes Muy Especiales Y Hay Una Segmentación De Clientes Y Hay Una Segmentación De E-mail Para Mandarlos A Ese Tipo De Clientes No Es Así No Más ¿Verdad? Preguntas Chicos Y Chicas Jóvenes Ladies And Gentlemen Ok Continuemos Entonces Vamos A La Once Siguiendo Con Las Conclusiones Entonces Arriba Las Plataformas Nos Dan Esto Y Nos Dan Mucho Horro De Tiempo Entonces Siguiendo Con Las Conclusiones Si Sabemos Que Existen Muchas Herramientas Para Tener Una Buena Plataforma De E-mail Marketing Y Poder Llegar Correctamente A Las Personas Entonces Para Tomar Esa Decisión Que Sea Informada Y Relevante Para Mi Negocio O Sea Que Sea Informada Y Coma Relevante No Es Irrelevante De Que No Es Relevante Que Sea Relevante E Informada Para Mi Negocio Para Los Efectos Míos Entonces Aquí Les Dejo Unas Preguntas Que Ustedes Se Pueden Hacer En El Momento Que Estén Tomando La Decisión Por ejemplo Cuántos Contactos Tengo Y Cuántos Planeo Tener En Un Año Esto Es Puras Ventas Hay Una Tasa De Crecimiento De La Cartera De Clientes Y Hay Fórmulas Y Hay Formas De Hacerlo Pero No Es El Punto Ahora Pero Quiero Que Lo Sepan Por Eso Tiene Mucho Que Ver Estas Preguntas Que Les Hago Cuántos Contactos Tienes Y Cuántos Planeos Presupuestas Tener En Un Año Para Que Así Por La Pregunta Que Hicieron Al Inicio Vale O No La Pena Tener Una Plataforma O Una Estrategia De Marketing Digital A Través De Un E-mail Marketing Cuando Yo Estoy Iniciando No No Puede Ser Que Yo Esté Equivocado Para Mí No Hay Otras Formas De Crecer Bien Y Ya Hablamos ¿Cuántos Correos Electrónicos Planeas En En Un Año Imagínense ¿Por Qué En Un Año Porque Yo Después Lo voy Dividiendo Por Meses Y Después Por Semanas Y Después Por Días Cuando Así Se Hacen Las Cuotas De Ventas Así Se Hacen Las Cuotas De Envío De Los E-mails Porque Me Permite Estar Viendo La La Eficiencia O Efectividad Que Tienen Mis E-mails O No La Tienen ¿Verdad? Y Recordar O Preguntarnos Que Siempre Hay Una Solución Y Soporte A Un Cliente En Nuestro Idioma ¿Verdad? Ahora Si Hablamos Otro Idioma Pues También Debemos De Ver De Que No Solo Un Traductor Que Se Equivoca Sino Que Utilizar Las Palabras Que Corresponden A Los Idiomas En Los Cuáles Me Estoy Tratando De Comunicar Entonces Ojo Final No Tener Una Estrategia De Marketing Por Corredo Electrónico Significa Perder Directo Con Los Clientes En Un Embudo De Ventas El Embudo De Ventas Es Cuando Alguien Entra Mi Líder Y Entra En Una Interacción Conmigo Ahí Se Hace El Embudo Y Por Eso Es Un Embudo ¿Verdad? Un funnel Que Se va Haciendo Más Angostito Porque Al Final 100 Miran Mi Comunicación Pero De esos Diez O Uno Quizás Se Convierte En Un En Un Cliente ¿Ya? Del Ir Pas A Un Cliente O El Promedio O La Tasa De Conversión Depende De La Eficiencia Que Tengamos Una Vida A Entrar En Comunicación Con Nosotros Entonces No Tenerlo Significa Perder Contacto Directo El Cordón Umbilical Recuerdes Y La Oportunidad De Fortalecer Lazos Con Suscriptores Se Trata Entonces De Un Canal Que Aporta Contenido De Valor Y Que Ofrece Grandes Posibilidades Para Alcanzar Los KPIs De Una Empresa Los KPIs Son Los Que Son Los Factores De Son Las Llave De Crecimiento Y De Llave De Crecimiento De Las De O Los Puntos Importantes Que Yo Quiero Desarrollar Dentro De Mi Empresa Si Bien Y Después De Las Conclusiones Estas Son Algunas Plataformas O Herramientas De E-mail Marketing Gratis Inclusive MailChimp Tiene Su Línea Gratis Tiene Su Aplicación Gratis Entonces Para Elegir Tenemos Estas Ocho Aquí Escritas Que Son Las Primeras Dentro De Las Primeras Hay Top Ten Que No Tengo Las Otras Diez Pero Aquí Tienen Quince Me Parece Cuatro Ocho No Diez Seis Tienen Aquí Ah No Quince Hay Tres Aquí Cuatro Por Tres Doce Dos Quince Ok Entonces Aquí Tienen Ustedes Para Que Se Den Gusto Buscando Dentro De Ellos Cuáles Son Las Que Y Ojo Cada Una De Ellas Cuando Ustedes Ingresan A A Sus Páginas Web De Cada Uno De Ellos Van A Ver Cuáles Son Las Caracter Tienen Y Cuáles Son Los Beneficios Que Le Ofrece Que Le Aporta Y Algunos Beneficios Que Aporta Alguno De Ellos Probablemente No Lo Sea Para Su Empresa Ya Entonces Por eso Se va Otro Por eso Dice Hay Que Pensar Bien Verdad Hay Que Informarnos Bien Antes De Tomar Una Decisión Que Después Nos Podríamos Arrepentir Y Ya Para Finalizar Para Finalizar Algo Que Me Interesa Que Tengamos Claro Porque Todo Es Comunicación Verdad Que Es Comunicación Comunicación Es El Proceso Por Medio Del Cual Se Transmite Información De Un Ente Otro Ojo Decimos Un Ente Un Ente Es Una Persona Ya Sea Natural O Jurídica Es Un Ente Ya Entonces Hay Un Intercambio De Sentimientos Opiniones Y Todo Lo Que Tenga Que Ver Con La Comunicación O Con El Traslado De Información Y Aquí Eso Es Lo Que Estamos Haciendo Trasladando Información De Una Persona Natural O Jurídica A Otra Persona Natural O Jurídica Ya Si Alguna Persona Tiene Una Duda Que Es Una Persona Jurídica Pues Son Las Empresas Una Persona Jurídica Nace De La Unión De Una De Dos O Más Personas Que Se Unen Para Formar Una Sociedad Una Sociedad Anónima Una Sociedad En Comandita Simple Una Sociedad Individual Colectiva Lo Que Quieran Ya Entonces Varios Personas Forman Una Empresa Y Nombran A Un Representante Ya Esas Esas Personas Que Han Formado Esas Personas Naturales Que Han Formado Una Persona Jurídica Ya Tiene Le ponen Un Nombre Ustedes Ven S A S B Y Aquí Hay Una Hay Una Diferencia También En Los Nombres Porque Está La Razón Social Y Está El Nombre Comercial El Nombre Comercial Por Ejemplo Perdón En Este Momento Inglés Corporativo La Razón Social Es Regal International Corporation Regal International Corporation Entonces Esa Es La Razón Social Pero El Nombre Comercial Es Inglés Corporativo Es Como Me Conocen A Mí Y Ahí Tenemos Un montón De ejemplos ¿Verdad? Bien Continuemos Con Esto Y Entonces ¿Cuáles Son las Funciones? Bueno Es Indispensable Para Informar Para Comunicar Para Enviar Información Persuadir Motivar Regular Y Expresar Emociones En Cualquier Contexto Como En El Lugar De Trabajo Por Ejemplo ¿Verdad? Donde Garantiza Que No Existen Malos Entendidos Entre Las Personas Y Facilita La Retroalimentación O Feedback Ojo Aquí Habla Del Lugar De Trabajo Pero También Habla De Mis Clientes Que Evitemos Con Un Buen Email Marketing Una Mala Interpretación Porque Cometemos El Error Digamos El Error De Que No Somos Claros En Transferir La Información ¿Por Qué? Porque Deducimos O Pensamos Que Mi Cliente Va A Pensar Igual Que Yo Y No Es Cierto Yo Debo Ser Claro Con Mi Cliente ¿Ya? Entonces La figura De la Comunicación Es Que Hay un Emisor Hay un Emisor Y Hay un Receptor Del Emisor Al Receptor Hay un Mensaje Hay una Codificación Es la Forma De Cómo Nosotros Nos Estamos Comunicando ¿Verdad? Cuáles son La Terminología Con la Que Nosotros Nos Comunicamos Con El Receptor Y Aquí Pueden Cambiar Los Papeles Porque El Receptor Puede Convertirse En Un Emisor En Un Momento Determinado De Interacción Y El Canal Cuál Es Cualquier Medio Que Yo Utilizo Para Hacer Llegar Ese Mensaje Del Emisor Al Receptor Y Puede Ser Un Teléfono Digital Un Móvil Un Smartphone Puede Ser Una Carta Puede Ser Un Email Marketing Puede Ser Todo Un Medio Escrito Ese Es El Medio ¿Verdad? Por ejemplo Si Yo estoy Mandando Anuncios Por La Televisión El Medio Es La Televisión Si Yo Mando Una Carta Todavía O Una Digital Sino Física Ese Es El Medio El Papel Y Así Sucesivamente ¿Verdad? Así Es Que Mis Estimados Los Invito A Que Respondan El El Laboratorio Háganlo Ahora O Mañana Yo Ya Lo Ya Lo Vi Está Tranquilo Si Tienen Alguna Duda Google Las Cuestiones O Venganse Al Contenido Y Léanlo Más ¿Verdad? En este Momento Dejo De Compartir A menos Que Hay Alguna Pregunta De Parte De Ustedes Todo Está Claro Licenciado Ok Dejo De Compartir Ok Bueno Llegamos A la Segunda Semana Ni La Hemos Sentido Espero Que Haya Sido Interesante Para Ustedes Que No Haya Sido Aburrido Trato De Que No Se Hagan Aburridas Mis Clases Así Es Que En Eso Estamos Bueno Entonces Feliz Noche Para Para Todos Los Participantes Para Veo Gracias 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 Rogelio Gracias Teresita Lo veo El lunes Primero Dios Cuídense Que Estén Bien Y Muchas Bendiciones Por Ustedes En Este Fin De Semana Adiós Buenas Noches Buenas Noches Que Descansen También Chao Noches Noches Gracias.